Bienvenidos a Envi Noticias Juntos, vamos por Envigado, el espacio informativo donde encontrarán los hechos positivos más destacados de nuestro municipio. Cada semana traemos para ustedes una nueva edición. A continuación les presentaremos nuestros titulares. 135 familias son los nuevos habitantes de Mirador de la Llura, Torre 4. Aquí toda la información sobre esta entrega. Ven a Envigado y disfruta de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 en Vigado es Tradición. El alcalde Braulio Espinosa y la gestora social Erika Sierra te invitan a participar de las actividades que se realizarán entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre. Villar al parque, desfile de motos clásicas y antiguas, desfile de silleteros, conciertos y mucho más. Iniciaron las obras de contratación social del 2022, una iniciativa que le da participación a las Juntas de Acción Comunal en la contratación pública de obras de menor cuantía. La alcaldía de Envigado y el área metropolitana del Valle de Aburrá entregaron el mejoramiento y la construcción de andenes realizadas en el barrio Uribe Ángel, Parte Plana. La Administración Municipal entregó las obras de mejoramiento del restaurante escolar de la Institución Educativa Martín Eduardo Ríos Llanos, ubicada en la zona rural. Por estos días, Envigado se pinta de letras. Agéndate para disfrutar del Festival de Lectores y Escritores 2022. Esta semana, la alcaldía de Envigado y la empresa de vivienda de Antioquia Viva entregaron la etapa 4 del proyecto de vivienda de interés social Mirador de la Yurá, con el cual se beneficiaron 135 familias. Fernanda Cañas nos cuenta todos los detalles en el siguiente informe. Esta es una semana de fiesta porque entregamos la Torre 4 de Mirador de la Yurá. Precisamente me encuentro con nuestro alcalde, Braulio Espinosa Márquez. En este día tan emotivo, alcalde, contémosles a los ciudadanos cuántos apartamentos se entregaron y en qué consiste este proyecto. Bueno, son 135 apartamentos donde la inversión del municipio es superior a los 1.500 millones. También agradecerle a nuestro gobernador Aníbal Gaviria, al gerente de Viva, porque se vincularon con un aporte cercano a los 1.000 millones de pesos para estas familias. Sin esos aportes del gobierno departamental, sin lo que aportamos desde el municipio, también las obras de urbanismo, vías, andenes, acueducto, alcantarillado, zonas verdes, pasamanos, en fin. Todo eso hace parte de la inversión del municipio para que los apartamentos se puedan entregar y no tengan un valor adicional que supere lo de vivienda de interés social y que impida las ayudas del Estado. Por eso estoy muy contento. Son 135 familias a las que les cambiamos la vida. 135 familias que van a tener, o mejor dicho, a partir de hoy tienen su vivienda propia, que van a dejar de gastar sus recursos en entregarle a un tercero un canon de arrendamiento todos los meses, que ya eso les va a mejorar la calidad de vida, que van a poder destinar esa platica también. O para pagar su apartamento propio, no es platica que ya se va a perder, sino que va a invertir en una casa propia. O como en el caso de Manuela, que por ser campeona mundial paraolímpica, el municipio, en este caso, le entrega el 90% del valor de la vivienda. Esto es un logro también porque a los deportistas hay que reconocerles el esfuerzo que hacen quedar bien a Envigado, a Antioquia y al país. Muy contentos hoy, Fernanda, con esta familia tan bonita. Bueno, Manuela, tú eres una de las beneficiadas de esta Torre 4 de Mirador de la Llura, precisamente por todas esas glorias que le has dado a Envigado. ¿Cuál es esa sensación? ¿Cómo fue este proceso que tú viviste en el día de hoy? No, mucha alegría, me siento muy orgullosa de mí y que por parte del deporte los sueños se hacen realidad. Bueno, Sandra, y también usted tiene doble regalo, a Manuela y a la casa. Cuéntenos quiénes van a vivir acá, cómo van a hacer y ya tiene preparado el trasteo, me imagino. Sí, vamos a vivir Manu, Emanuel, Luisa y yo. Bueno, ¿y cómo ha sido también pues como este proceso? Ustedes recibieron esta casa hoy, pero me imagino que la llevaban esperando un tiempo. Sí, como desde el 2017 que Manu se ganó unas medallas de oro en Brasil y en ese momento nos dijeron que los deportistas envigadeños con medallas internacionales de oro tenían derecho a, pues podían tener una casa en el municipio y entre ellas las beneficiadas fue Manuela, que se está ganando medallas. Claro que sí, felicitaciones a todos ellos, alcalde. Pero una última noticia y es que dentro de poco vamos a entregar también Alto Natura. Vamos a sacar la lista de las familias que les va a cambiar la vida, 210 familias que van a poder tener vivienda propia en el 2023, Alto Natura es el proyecto de vivienda de nuestra administración. Pero también vamos a empezar la Torre 5 de Mirador de la Yurá, la empezamos ya en las próximas semanas, ahí son 197 apartamentos para igual número de familias que van a estar felices de poder habitar esta zona, que además es un privilegio, es una zona muy llena de verde, es una zona que tenemos habitantes muy queridos, una zona muy privilegiada del municipio donde ustedes van a transformar su vida de manera muy positiva. Bueno, entonces nos despedimos con estas buenas noticias desde Mirador de la Yurá. Continúen aquí con más testimonios de este gran proyecto. Y es que el apoyo de la gobernación se tradujo en que este proyecto sea una realidad y me encuentro precisamente con el gerente de Viva, Luis Roberto Durán. Contémosles cómo fue ese aporte y ese apoyo que le dieron ustedes a Envigado para sacar adelante la Torre 4 de Mirador de la Yurá. Con el municipio venimos trabajando en varios proyectos, este es uno, este es el primero que ya logramos materializar, 135 viendas, donde hemos hecho una inversión de más de mil millones de pesos aquí para que unidos podamos entregar esta torre hoy. Bueno, ¿y se vienen más proyectos con Envigado, Jeren? Sí, tenemos más colaboraciones con Envigado, más viviendas, más lo que el alcalde comentaba hace unos minutos de la otra etapa de Mirador de la Yurá y el otro proyecto también que tenemos de 200 viviendas. Bueno, continúen ustedes aquí con más información de esta alegría de tener vivienda propia. Juan David Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Cuadrita, es uno de los líderes que hoy celebra que otras familias tengan su hogar. Juan David, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Me imagino que viene de mucho tiempo atrás y ya hoy estamos haciendo realidad esta entrega de la Torre 4. Sí, mira, esto viene de hace muchos años, como lo dijo nuestro alcalde momento atrás, es una lucha que no es solo de los líderes, también es de las partes fundamentales, pero hoy vemos la realidad de 135 familias, que sin mentirle, hasta a uno le da ganas de llorar, porque la felicidad es impresionante, impresionante. Y más, o sea, mucho más me orgullo de ese que también los deportistas también tienen su granito de arena, eso es, o sea, sin palabras. Claro que sí, Juan David, bueno, y de pronto ustedes tienen proyectado que más ciudadanos se beneficien con estas torres que hacen falta, ya usted me imagino que conoce las comunidades del sector y tienen ese anhelo de que esta Torre 5 sea construida pronto. Sí, ya, pues yo soy uno de los que soy muy insistente en ese tipo de proyectos, yo inclusive tengo los planos ya, cómo es continuo la Torre 5, inclusive se dice que pronto puede ser Torre 6 y Torre 7, pero todavía no podemos decir nada, porque todo va a estar en papel, nosotros solamente esperamos y hacemos seguimiento y le ayudamos a la administración en ese tipo de procesos, que es lo mejor de la vida, tener una casa propia. Así es, Juan David, bueno, los dejamos aquí con más testimonios de estos beneficiarios de la Torre 4 de Mirador de la Yurá. Me encuentro con Alejandro y Samuel López, ellos son beneficiarios de la Torre 4 de Mirador de la Yurá. Alejandro, usted estaba muy emocionado en este evento y no es para menos, ¿qué se siente tener una casa como esta en Envigado y lo mejor de todo, que entregue el municipio y la gobernación? Pues muy emocionado, muy contento y todo por este proyecto que se ha logrado sacar adelante y gracias al alcalde y a Obras Públicas y a Viva y a todos nos pudieron cumplir los sueños a todas las familias y eso no es cualquier cosa porque conseguir la casa en Envigado es una cosa muy complicada y gracias a ellos se pudo lograr. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevabas esperando la casita? Como desde el 2015, algo así más o menos, siempre hemos esperado mucho rato y se pudo lograr. Bueno, Samuel, tu papá está súper emocionado y me imagino que tú también, ¿con quién vas a vivir en tu nueva casa? Con mi papá y también estoy muy feliz ya que mi papá también ha trabajado mucho para darme la comida, para darme el estudio y para mi futuro. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes con estas bellas historias los dejamos con más información en Envigoticias. Juntos sumamos por Envigado. Anímate a participar en el segundo campeonato nacional abierto de Villar tres bandas de Envigado, Villar al Parque. El alcalde Braulio Espinosa te invita a ser parte de esta competencia, que reunirá por segundo año consecutivo a grandes exponentes de esta disciplina a nivel nacional e internacional. Hasta el 22 de agosto estarán abiertas las inscripciones para los participantes, quienes competirán por una bolsa de premios de 50 millones de pesos. Más informes en el 301-502-1885. Juntos sumamos por Envigado. En 2022 regresa el desfile de motos clásicas y antiguas de Envigado en su segunda versión, que se realizará en el marco de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel Envigado es Tradición. El alcalde Braulio Espinosa te invita a inscribir tu moto hasta el 25 de agosto en www.envigado.gov.co. Disfruten familia de este hermoso evento que se realizará el 28 de agosto de 2022 a partir de las 11 de la mañana desde el Polideportivo Sur. Juntos sumamos por Envigado. Llegó el momento de disfrutar la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022. Este domingo comenzarán las actividades en las cuales resaltaremos la tradición y cultura envigadeña. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, te invita a participar en el acto de inauguración de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 Envigado es Tradición. Programate este domingo 21 de agosto desde las 10 de la mañana y súmate al desfile que iniciará en la institución universitaria de Envigado por el sector de Camino Verde y que culminará en el parque principal. Vamos en un desfile con comparsa, con música, con artistas, con bicicletas antiguas y los invito a que se unan para que juntos celebremos la vida y para que este municipio siga siendo ejemplo de convivencia a nivel departamental y nacional. Las actividades de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 se llevarán a cabo del 21 de agosto al 4 de septiembre. Dentro de los eventos destacados tendremos la segunda versión del Campeonato Villar al Parque, el segundo desfile de motos clásicas y antiguas, el desfile de silleteros y conciertos con artistas como Pipe Peláez, Jesse Uribe y Andy Rivera, entre otras estrellas. Consulta todos los detalles en www.envigado.gov.co En Envigado comenzaron las obras de contratación social 2022. Estos proyectos le permiten a las juntas de acción comunal tener participación en la contratación pública de obras de menor cuantía que permitan darle un impacto significativo a sus comunidades. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, dio inicio a las obras de contratación social para la vigencia 2022, proceso que cuenta con la participación de 34 juntas de acción comunal del municipio. Con una inversión superior a los 1.300 millones de pesos, las juntas de acción comunal ejecutarán diversos proyectos como andenes, pasamanos, construcción o mejoramiento de escalas, cañuelas, jardineras, mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado, entre otros. Somos uno de los pocos municipios que en el país contratan con la Junta de Aviación Comunal obras en sus barrios. Es lo que denominamos contratación social. El municipio hace con ellos contratos de mínima cuantía para organizar andenes, para organizar parques infantiles, para acueducto, alcantarillado, obras que con esa cuantía se pueden realizar en cada uno de los barrios. Las obras que se hacen en nuestros barrios son las mejores, de eso sí damos garantía, y no solamente sino porque generamos empleo en la misma comunidad. Los proyectos de contratación social promueven la participación de las juntas de acción comunal en la contratación pública, intervienen directamente las necesidades priorizadas por los habitantes y se genera empleo para las personas de la misma comunidad. Esta semana se entregaron las obras de construcción y mantenimiento de andenes en el barrio Uribe Ángel Parte Baja. Los trabajos se realizaron para fortalecer la accesibilidad y la movilidad sostenible en el sector. Nos encontramos con el alcalde Braulio Espinosa Márquez. Alcalde, cuéntenos usted qué se entrega hoy a la comunidad y cómo los beneficia. Estamos entregando un barrio completamente terminado, los andenes, modificados de acuerdo a las normas de seguridad mínimas para poder que el peatón transite seguro. Personas con situación de discapacidad, madres, mujeres en embarazo, niños, adulto mayor, ya pueden gozar de unos andenes con todas las normas que tiene que tener el peatón para transitar seguramente y dejar su motico y su carro en la casa. 1.835 metros cuadrados de andenes, una inversión conjunta entre el área metropolitana y la alcaldía de Envigado. El barrio Manuel Uribe Ángel Parte Plana ya fue intervenido en su totalidad y el día de hoy lo estamos entregando. Nos encontramos con Juan David Palacio Cardona, director del área metropolitana del Valle de Aburrá. Director, cuéntenos cómo se vincula el área metropolitana a este proyecto, qué inversión hace y qué importancia tiene para ustedes. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, como entidad, acompaña el desarrollo de los 10 municipios de nuestro territorio. En esta oportunidad, en un convenio interadministrativo, es decir, aporta recursos el municipio y nuestra entidad, logramos hacer una bolsa para un fiel propósito. En esta ocasión, la recuperación, rehabilitación de más de 16.000 metros cuadrados de espacio público, comprendidos en andenes. La posibilidad de que los ciudadanos se puedan desplazar de manera segura es una inversión que permite promover mejores condiciones de vida para los habitantes. Y de una u otra manera, también incidir en las condiciones ambientales, porque menos automotores circulan y más ciudadanos se desplazan de manera libre y espontánea. Nos acompaña Juan Pablo Montoya, vicepresidente segundo del Honorable Consejo Municipal de Envigado. Concejal, cuéntenos cómo apoya el Consejo Municipal y qué importancia tiene para ustedes este tipo de proyectos en Envigado. El Consejo Municipal está feliz, está de fiesta con estas obras, porque nosotros en el Consejo aprobamos que estos proyectos tengan los recursos suficientes para tener este tipo de obras. Obras sensibles, obras que se adapten a las necesidades de la comunidad y que la comunidad pueda disfrutar de estos espacios para que disminuya el uso del vehículo y se apropien de este espacio público para llegar a su destino. Nos encontramos con Claudia Ruiz, representante de la Aveduría de la Obre, y también con la señora María Isabel Ortega, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio. Doña María Isabel, cuéntenos usted, ¿qué beneficio trae para ustedes la construcción de estos andenes? Es muy grande el beneficio para la comunidad, ya que tienen más accesibilidad para en el diario transitar por ellos. Y usted, Claudia, cuéntenos cómo transcurrió la obra, ¿tuvieron alguna dificultad? O usted, como obdedora, dígame, ¿cómo fue su labor durante la construcción de estos andenes? ¿Cómo están? Buenos días. La verdad, todo fue muy bonito, muy organizado. Sí, hubieron partes que se tuvieron que otra vez intervenir para mejorar como la capacidad de las personas que tienen movilidad reducida. Entonces, se enfocaron mucho pues como en que las personas tuvieran esa capacidad para salir de sus casas. También para personas que están enfermas, que tienen que salir en camillas o en algo, se pensó mucho también en ese mejoramiento de andenes. Entonces, muy agradecida porque sí se vio cómo se intervinió viendo las necesidades de cada persona de esta parte de nuestro barrio, de nuestro sector. Es así como la Alcaldía de Envigado y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá continúan su mando por una movilidad accesible y segura para todos. La Administración Municipal hizo entrega de las obras de mejoramiento de la Institución Educativa Martín Eduardo Ríos en la zona rural. Con esto, se mejora la adecuada nutrición de la comunidad escolar. Los saludamos desde la vereda Pantanillo, exactamente en la Institución Educativa Martín Eduardo Ríos, la sede del bachillerato, donde tenemos una importante noticia porque fue remodelado el restaurante escolar de esta institución. Alcalde, ¿qué se hizo acá en esta institución y cuál es el beneficio para los muchachos? Bueno, este es el quinto restaurante escolar que entregamos en este año 2022, totalmente remodelado. La meta son 12, nos faltan 7 más que los vamos a estar entregando entre el día de hoy y antes de finalizar esta vigencia, este año 2022. Muy contento de que la zona rural tenga esta inversión. Hoy estamos en la vereda Pantanillo, pero también ya empezamos a remodelar el restaurante escolar del colegio o institución educativa en la vereda Perico. Esto quiere decir que Envigado le está haciendo una apuesta muy grande a que los espacios de restaurante escolar cumplan con todas las normas de sanidad y con todos los estándares de calidad. Por eso, estos 135 alumnos ya pueden tener almuerzos preparados en la institución, pero además con total tranquilidad los padres de familia, que las instalaciones fueron totalmente remodeladas. Este restaurante tenía humedades, tenía dificultades en el piso, los techos y todo esto queda totalmente hoy al orden del día, también con la remodelación de todo el cableado eléctrico del restaurante escolar. Estoy muy contento porque esta es la apuesta que debe hacer un gobierno en los niños, niñas y en la educación. Muchas gracias, alcalde. Rectora, ¿cuál era la necesidad acá y cómo reciben ustedes esta obra de remodelación? Bueno, como el alcalde lo expresó, la zona de la preparación de los alimentos, la cocina, era un espacio que presentaba múltiples humedades, en techos, paredes, pisos, por lo cual celebramos y damos nuestro agradecimiento a la alcaldía, a la gestión del señor Braulo, por esa importante gestión realizada. Nuestros chicos entonces van a poder recibir unos alimentos de calidad pertinentes y esto es básico en el proceso de aprendizaje escolar. Muchísimas gracias, en Envigado todos sumamos. Así es, sumamos por la calidad de la educación que también tiene que ver con esta serie de obras para mejorar la infraestructura. Continúen con más en Envi Noticias Juntos, sumamos por Envigado. En la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel tendremos varios concursos, algunos de los más llamativos, el concurso de la Mejor Morcilla en Vigadeña y la Mejor Empanada Tradicional en Vigadeña, ya están abiertas las inscripciones. Las inscripciones para los concursos de la Mejor Morcilla y Empanada Tradicional en Vigadeña están abiertos hasta el próximo miércoles 24 de agosto. Si estás interesado en inscribirte, consulta los requisitos para tu participación en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico. Quiero hacer una invitación muy especial a todos estos emprendedores que tienen unidades productivas para estos dos grandes productos alimenticios tan característicos y reconocidos en nuestro municipio, como es nuestra morcilla y la empanada en Vigadeña. Así que los invito a que se inscriban al concurso que vamos a tener de la Mejor Empanada y Morcilla Tradicionales, con esos sabores que tanto nos gustan. Hasta el próximo 24 de agosto tenemos las inscripciones. Así que por favor, no dejen pasar esta gran oportunidad, ya que con este concurso tienen la oportunidad de darle visibilidad a estos ricos productos. Esta será una gran oportunidad para dar a conocer tus productos. Recuerda que el evento será el 4 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche. En este se realizará la premiación. Participa para que tu sazón y productos sean reconocidos y premiados como los mejores del municipio. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, y la gestora social, Erika Sierra, te invitan a la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 Envigado es Tradición. Las fiestas se llevarán a cabo del 21 de agosto al 4 de septiembre. Dentro de los eventos destacados tendremos la segunda versión del Campeonato Villar al Parque, el segundo desfile de motos clásicas y antiguas, el desfile de silleteros y conciertos con artistas como Pipe Peláez, Jesse Uribe y Andy Rivera, entre otras estrellas. Consulta la programación en www.envigado.gov.co. Juntos sumamos por Envigado. ¿Sabías que al inscribirte para participar en el segundo desfile de motos clásicas y antiguas de Envigado, estás apoyando una importante causa social? Así es, el aporte para ser parte de este recorrido es voluntario y la totalidad de los recursos obtenidos de las inscripciones serán donados a la Corporación Elena y Juan, un hogar ubicado en nuestro territorio que le brinda atención integral a 110 niñas, niños y adolescentes. Muy importante agradecerles a estas personas que se van a vincular al desfile de motos, aportando esa donación que van a hacer para nuestro hogar y para los niños y así poder continuar con una atención integral para ellos. Recuerda que si quieres participar, debes ingresar hasta el jueves 25 de agosto a www.envigado.gov.co, dar clic en el banner del desfile y diligenciar el formulario de inscripción. Haz parte de un recorrido inolvidable por nuestra ciudad señorial este 28 de agosto y aporta una hermosa causa social. Juntos sumamos por Envigado. Durante cuatro días en la ciudad señorial se realizó una competencia de innovación y robótica que involucró a estudiantes de México y de Envigado. A continuación les contamos de qué se trata la hackathon. Justo en la semana en la que celebramos el Día del Ingeniero, la institución universitaria de Envigado recibe una comitiva mexicana para celebrar entre circuitos, innovación, robots y muchísima creatividad, la primera hackathon tecnológica internacional. Desde Envigado le apostamos a la educación, este es el verdadero vehículo de la transformación social y económica de cualquier territorio y por eso Envigado está hoy en esta apuesta académica. Son 10 equipos conformados por estudiantes que vienen de Michoacán, México y de la institución universitaria de Envigado quienes asumirán un reto. Y es un compromiso con el sexto objetivo de desarrollo sostenible que va dirigido a la conservación del agua, a evitar el desperdicio del agua, el agua potable. Vimos una trascendencia importante para Michoacán estar aquí presente porque tenemos mucho que aprender de Envigado, tenemos que aprender a invertirle a la parte académica, a la parte de innovación, es algo que en Michoacán todavía estamos empezando a hacer. Esta fue una gran oportunidad para compartir cultura y conocimiento. Por estos días Envigado se pinta de letras, agéndate porque todavía tienes tiempo de disfrutar de todas las actividades del Festival de Lectores y Escritores 2022 que se realiza aquí en la Biblioteca de Borarango. Los saludo con la misma alegría con la que hoy se vive el inicio del Festival de Escritores y Lectores 2022. Este lugar estará lleno de letras y amores hasta el 20 de agosto. Ahora los invito a conocer lo que vas a encontrar a tu llegada al Parque Biblioteca de Borarango. Balcón de letras, donde encontrarás stands con actividades de promoción de lectura. Una programación completa para que vivas durante todo el fin de semana hasta el domingo 20 de agosto. Y un pasillo de tres editoriales donde encontrarás lecturas para todos los gustos. Nos encontramos con Alba, que es la directora de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarango, donde viviremos este Festival de Letras. La invitación de parte de ella es muy especial. Bueno, la invitación es a que nos acompañen durante estos tres días a un encuentro amoroso con los libros, donde tendremos actividades para todos los públicos, niños, jóvenes y adultos. Tendremos conversaciones y cerraremos nuestra tarde con un maridaje entre música y literatura. Muchas gracias Alba y ustedes envigadeños quedan todos invitados. Este 21 de agosto, Envigado celebrará el Festival de Cometas en su versión número 30. Una tradición que llena de alegría y color a todas las familias que participan de este maravilloso encuentro. El Festival de Cometas del Inder Envigado es uno de los encuentros más tradicionales que reúne a los amantes de las cometas del departamento y el país. Y este año llega a su versión número 30 para llenar una vez más de alegría y color el cielo de la ciudad señorial. Este es un espacio para compartir en familia y amigos, por eso tú eres parte importante de este Festival Recreativo de Vuelo Libre. Acompáñanos este domingo 21 de agosto desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Es un evento de familia, es un evento muy bonito alrededor de la tradición. Queremos que nos acompañen este próximo domingo de 1 de la tarde a 5 de la tarde en familia y disfrutando con nuestros niños. Este año contaremos con dos espacios, Pista de Patinaje Los Almendros, donde realizaremos exhibiciones de vuelos de cometas en las diferentes categorías. Y la zona verde de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarango, allí tendremos talleres recreativos de viento libre y parte de la exhibición. Súmate a una tarde cargada de diversión para que juntos disfrutemos de lo que nos llena de orgullo y tradición. Del 22 de agosto al 11 de septiembre en Envigado celebraremos el mes de las personas mayores. A continuación te contamos cómo puedes participar de esta programación. El próximo lunes 22 de agosto inicia en el municipio de Envigado el mes de las personas mayores, que contará con una variada programación para el disfrute de esta población. Hasta el domingo 11 de septiembre los adultos mayores podrán participar en 11 actividades pensadas para su recreación, ocio y bienestar. Durante este tiempo tendremos actividades de tipo cultural. Vamos a desarrollar una gran actividad en el Auditorio María Puspan el día lunes 22 de agosto, donde vamos a tener una organización previa a través de una boletería. Igualmente vamos a desarrollar una actividad grande en el parque municipal, donde vamos a conocer los emprendimientos de nuestros adultos mayores. Asistiremos también a la zona rural para hacer un acompañamiento a la parte silletera de nuestras veredas Perico y Pantanillo. Tendremos también un foro donde hablaremos de la importancia del adulto mayor y su cuidado. Desde la Dirección de Envejecimiento y Vejez, adscrita a la Secretaría de Bienestar Social y a la Alcaldía de Envigado, te invitamos para que te sumes a las actividades. Consulta la programación en el sitio web www.envigado.gov.co En Envigado realizamos el primer foro de liderazgos ambientales, con el fin de intercambiar conocimientos entre grupos colectivos y organizaciones ambientales. Organizaciones ambientalistas y ecologistas de Envigado participaron del primer foro de liderazgos ambientales del municipio, un espacio para visibilizar el trabajo de los líderes comunitarios comprometidos con el medio ambiente. Es un espacio que buscamos para que ellos compartan con la Administración Municipal y con la Comunidad General cada uno de los proyectos que vienen realizando. Es así como seguimos construyendo gobernanza y sumando entre todos para la consolidación y el buen manejo del medio ambiente en nuestro municipio. El foro contó con la presencia de 12 ponentes de organizaciones ambientales, asociaciones por el recurso hídrico y ecosistemas estratégicos, movilización socioambiental y sostenibilidad urbana, juventudes ambientalistas y animalistas, ruralidad y control social ambiental. La importancia de participar en ese tipo de encuentros académicos como el primer foro ambiental radica en ese papel que tenemos los líderes, las lideresas, de sensibilizar y promover y hacer que se hagan costumbre ciertos hábitos ambientales, como el reciclaje, como el compostaje, como la separación en la fuente. Envigado reconoce el liderazgo ambiental y comunitario y suma acciones por la transformación verde y sostenible del territorio. La aplicación MOVE, que brinda información en tiempo real sobre las rutas de buses de nuestro municipio, se actualizó y ya está disponible para usuarios de IOS. Conoce más en la siguiente nota. La aplicación de transporte público colectivo MOVE, desarrollada por Sonar Telematics, en alianza con las empresas de transporte público colectivo y la Secretaría de Movilidad de Envigado, ahora se encuentra también disponible para IOS y trae actualizaciones en las alertas, sobre los eventos en las rutas, cambios en los recorridos y otras situaciones que pueden afectar el tiempo de espera o de viaje de los usuarios. Recuerda que MOVE es la aplicación móvil que brinda información en tiempo real sobre las rutas de buses en el municipio de Envigado y le permite a la ciudadanía planear sus desplazamientos, elegir la mejor ruta, monitorear la ubicación de los buses, salir a la hora adecuada y evitar la espera en los paraderos. Desde la Secretaría de Movilidad de Envigado seguimos trabajando con nuestra aplicación MOVE. Hoy más que nunca le pedimos a los ciudadanos, por favor, descárgala, para que sientas el transporte público más cerca de ti. Recuerda que ya no es solamente para Android, sino también para iPhone. Con esto buscamos acercarlo más a la comunidad y que preste mayores beneficios a todos los habitantes de nuestro territorio. Gracias a la planificación precisa del viaje y al seguimiento en tiempo real, los usuarios ahora tienen una forma más fácil y segura de realizar sus viajes, lo que se ve reflejado en el ahorro de tiempo y dinero, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. El pasado 17 de agosto celebramos el Día Mundial del Peatón, una fecha fundamental para concientizar a toda la comunidad envigadeña sobre la importancia del peatón en la movilidad. Soy la patrullera Sofía Londoño. Hoy, en el Día del Peatón, los invitamos a respetar las señales de tránsito, a cruzar por el paso peatonal y a respetar el semáforo peatonal. El pasado 17 de agosto celebramos el Día Mundial del Peatón, a través de una activación en el Parque Principal de Envigado, en compañía de los gestores de vida, quienes sensibilizaron a la comunidad envigadeña sobre la importancia de adoptar hábitos y comportamientos seguros en la vía. Reducir la velocidad en zonas urbanas y escolares, darle prioridad al peatón en cruces semafóricos y evitar estacionar los vehículos en lugares que obstaculicen su desplazamiento son algunas de las acciones responsables que les compartimos a los envigadeños. La Secretaría de Movilidad del municipio de Envigado sigue trabajando articuladamente con la ciudadanía, buscando siempre el mejor estar y el beneficio de todos y cada uno de nuestros habitantes. Fuimos catalogados como la mejor Secretaría de Movilidad del país en temas de seguridad vial. Por eso, hoy invitamos a todos y cada uno de los habitantes de nuestro territorio a que construyamos una muy buena seguridad para los peatones hoy en su día. En la Secretaría de Movilidad de Envigado estamos comprometidos en promover acciones de formación y cultura ciudadana para el cuidado de la vida en la vía, teniendo siempre al peatón como el rey de la movilidad, porque todos somos peatones. ¡Por la movilidad yo subo! Hasta aquí llegó nuestra emisión de Envig Noticias, juntos sumamos por Envigado. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión. Juntos sumamos por Envigado.